Tengo en mis manos la última carta que me escribite Luterio, y hablando de ella y su contenido Debo expresarte lo que a renglón te digo Si ves motivo de rompimiento en el silencio que piensas que te di Quiero que sepas Luterio de mi vida Que de tus anteriores ninguna recibí Mira Luterio ¿Te acuerdas de aquel roque con que en tu te emborrachate? Ores cartero Y dicen que me queriden de que nos presenta Ya ves como andan en el correo Mejor tus cartas de vía certificar Aquí termino, devuélveme mis cosas Perdóname la letra y el papel Upenia Tengo en mis manos la última carta que me escribite Luterio Y hablando de ella y su contenido Debo expresarte lo que a renglón te digo Si ves motivo de rompimiento en el silencio que piensas que te di Quiero que sepas Luterio de mi vida Que de tus anteriores ninguna recibí Mira Luterio ¿Te acuerdas de aquel roque con que en tu te emborrachate? Ores cartero Y dicen que me queriden de que nos presenta Ya ves como andan en el correo Mejor tus cartas de vía certificar Aquí termino, devuélveme mis cosas Perdóname la letra y el papel Upenia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!